¿Por qué, por qué mi manguerita, porque así le dice él, ¿por qué mi manguerita se levanta? No, Rigoberto, no, pues, porque así es, güey, así es. ¿Tú tienes manguerita o manguerota? No, no, cállate, hijo, no. Me dicen el bombero, hijo, yo, cállate el hocico, ridículo. Acaba de pasar el día de las madres. Muchas ni siquiera recibimos un regalo. O deja tú, sí recibiste uno, pero no el que te mereces, porque eres mamá los 365 días del año, las 24 horas del día. No tienes vacaciones, ni premio por puntualidad y asistencia, nada. Tienes que capacitarte en todo, en manualidades, en costura, en, no sé, hasta la haces de maestra, ¿a poco no? Cuando le mandan al niño a prenderse una lectura, ahí está uno dirigiéndolo. No, le haces así, le haces así, no, no te arquíes, así, así tiene uno que estar dirigiendo. A lo mejor uno nunca hizo esa chingadera, pero ahora ya lo tienes que saber para explicarle al niño. Cuando te hacen preguntas curiosas, que uno no sabe cómo contestar, sácatelo de la manga, ¿verdad? Sí, no sé, mamá, como a mí el otro día, yo tengo mis tres hijos y la más chiquilla, Pili, tiene cuatro años, agarra su table y se pone a ver muchos videos en el YouTube Kiss, ¿verdad? Ahí está viendo, pero da la casualidad que en el YouTube Kiss, pues, este, pasan videos de todas partes del mundo y yo no sabía, ¿verdad?, de que, pues, Pepa era una marrana, ¿no? Sino que a mí la niña me empieza a hablar como española, porque ella ve Pepa Pig de España y va y me dice, ¡Ah, no seas gilipollas! ¿Qué? ¿Qué me dijiste? Vale, me dice, vale, me dice que me veo muy maja, me dice que qué guay, o sea, y todo eso en chinga en el tradutor, ¿por qué significa? Ay, estoy, fíjate, buscándolo, donde sí me sacó de onda fue cuando me dijo un día, ¡Mami, a mí me gusta la Pepa! A como estamos viviendo este mundo que ya todo se está saliendo del clóset, demasiada diversidad, la madre, o sea, ¿qué le digo? ¿Cómo apoyo a mi hija? O sea, ya ando hablándole hasta un amigo psicólogo, ¿qué puedo hacer yo a la niña? ¿Le gusta la Pepa? Y este, o sea, ¿qué hago? Y el otro también, apóyala, apóyala. Pues ahí estoy hablando con la niña de cuatro años, mira, mi amor, tú sabes, estos son tus gustos, mi vida, yo te acepto y te apoyo, o sea, la niña más se me quedaba mirando así, hasta que ella me dice, ¡Ira, Pepa! ¡Mija, pues avísame, avísame! Esas preguntas uno se las tiene que sacar de la manga, porque el papá no lo hace, el papá le pregunta algo, el niño, ¿verdad? No sé, mi hijo Rigoberto, cuando estaba más pequeño, le preguntó a Rigoberto, porque no sé si ustedes lo han notado, que los vatos están durmidos, ¿verdad? Y también, y de repente como que en la mañana, mira, una carpa de circo, así. Yo con Rigoberto sí le meto un chingazo, ¿qué estás soñando, cabrón? O sea, sí. Pero a un niño, entonces dije, bueno, yo atiendo a las niñas y Rigoberto que atenda a Rigobertoito. No le supo explicar, porque el niño le dice, papá, ¿por qué, por qué mi manguerita, porque así le dice él, ¿por qué mi manguerita se levanta? No, Rigoberto, pues, porque así es, güey, así es. Pero, ¿por qué ahorita? Bueno, este, no sé, no sé, no me estás preguntando esas chingaderas, hijo, no, no sé. ¿Tú tienes manguerita o manguerota? No, no, cállate, hijo, no. Me dicen el bombero, hijo, yo, cállate el hocico, ridículo. No, miente, o sea, pero no le sacó de su duda la criatura, porque se trauman. Y va y me dice a mí, habla con el niño, me ando haciendo preguntas que no están bien. ¿Cómo que no están bien? Tiene derecho a saber, pero todo nos lo dejan a nosotros, oye. Pues, total, te digo, ahí anda uno recibiendo el 10 de mayo, puras fregaderas. Hoy, este año, yo ya no me mortifiqué el día del niño. En años pasados, sí estaba yo que chingado le regalo a mis hijos, porque aunque ya estén grandes, son mis niños. A mi hija, la más grande, ya tiene 14 años, que le regalo, pues, maquillajes. Le encanta maquillarse. Aunque esté fuera de tiempo, a ella le gusta maquillarse. A Rigoberto, pues, un carrito. No, me lo va a mandar a la chingada. Él es más de jornay. Mejor le regalo un videojuego. A la niña chiquilla, ¿qué le regalo? Una muñeca, pero ya no es cualquier muñeca. Ya traen personajes bien raros que la LOL, que la Chimery Shine. Bueno, tantas cosas que uno ya no sabe ni dónde, jodidos. Imagínate, pues, ese año yo no me mortifiqué. Dije, doy lo que recibo. Esa es la frase de esta conferencia. Vamos a dar lo que recibimos. El día del niño, llegaron mis hijos de la escuela. Y ya saben que siempre los recibo con un regalito, el día del niño. Pues, llegan y llega la mayor. ¿Qué onda, ma? ¿Todo bien? Ey, páchenle. Feliz día del niño, mija. Bueno, más bien, yo celebro, tipo, el día del estudiante. Pero, bueno, va. ¿Me compraste algo? Digo, te tengo tu regalito. ¿Dónde está? En tu cuarto. Con mucho cariño, ¿eh? Rigoberto, tú también. A cada uno le dejé un regalo en su cuarto, ¿eh? De parte mía, con mucho amor. Hombre, van saliendo. Me encantó. Me encantó. Ver la cara de recepción de mis hijos. Se oirá muy mal, pero vieran que como lo disfruté. Ver su cara de mi hija en la grande. Es neta. Y yo, pues, ¿qué? Rigoberto. ¡Má! ¡Má, ¿por qué esto, má? Hasta la niña chiquilla. Oye, tía, ¿qué te has pasado? Le digo, no, espera. O sea, ¿por qué no les gustan? De veras, ¿no les gustó su regalo del día del niño? Ma, o sea, tipo, es neta. ¿Cómo quieres que me guste? O sea, es una hoja. ¿Qué es esto? Le digo, no es cualquier hoja. Es la una hoja de máquina con mi mano, que yo la dibujé. Y les puse frijolitos. A ti te tocó de frijoles, a ti de sopa de coritos y a ti de arroz. ¿No les gusta? Obvio, no. Pues ni a mí tampoco cuando ustedes me la dan, cabrones. Pero yo sí tengo. ¿A por qué? ¿A poco no? Cuando te la dan a ti, el día de, el 10 de mayo, el méndigo tortillero de unicel. O sea, ¿nos gusta? No. Pero nosotras hasta tenemos que ser buenas actrices para decir, ¡qué bonito, mi amor! Y luego vas viendo, méndigo, un tortillero de unicel. Nada más porque le pegan allí tantito encaje a la orilla. ¿A poco no? O sea, todo pachón. Ni cierra bien. Porque la maestra le puso diamadre, silicón, queda tan alto así. Todo cucho porque el niño lo pegó. O sea, ni está bien hecho. Pero uno tiene que decir, ¡qué bonito, qué hermoso! Y en cualquier oportunidad que mires, ¡ay, se quebró, hijo! ¡Chingao! ¡Ay, ya quiero que se arriesguen de mayo para que me regales otro! ¡Ay, así, imagínate! Pero nosotros sí tenemos que poner carajelis. Damos lo que recibimos. Yo siempre recibo así, cosillas hechas por ellos porque no les gustó lo que yo les hice. Se acerca el día del padre. Los vatos, cállate, y andan alucinados. He escuchado cabrones los del staff porque ustedes no lo ven, pero acá atrás hay un chingo de gente, ¿verdad? No, no sé para qué tanto, ¿verdad? Ni que trajeramos la gran producción de Lady Gaga. Pero andan como 20 cabrones allá atrás y la mayoría son vatos. El día de ayer, como hubo juego, pues no trajeron una televisión. Ahí estaban viendo. Hubo muchos terrores ayer, pero los cabrones allí, mira, emocionados. Tigres León, ahí estaban. Oye, y yo el micrófono y la chingada. Súbele esa madre. O sea, no me ponían atención por estar viendo el juego. Imagínate nomás, ellos se tensan, pero ya se estaban poniendo de acuerdo para el Día del Padre. Qué hocico tan desocupado, de veras. O sea, quieren fiesta los vatos. Que porque nosotras somos egoístas. Y las mujeres celebramos el Día de las Madres, el Día Internacional de la Mujer, el Día del Cáncer Cervicoterino. Bueno, que todos celebramos, pero nos lo ganamos a pulso. ¿A poco no, señoritas? Tan fácil las que están ahorita y que tienen hijos. El pedo que fue para venir, porque ¿dónde los dejas? Fue tu mayor mortificación. Yo, ¿dónde chingados los dejo? El vato nada más se dice, ¿a qué hora nos vamos? ¿Y se le olvida que tienen niños? ¿Nosotras no? Nosotras en chingados. Déjame le hablo a mamá. Ahí estás hablándole a tu mamá. Mamá, ¿cómo está? Bien, ¿qué pasó? No, 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 no. Nada, es que, ha de cuenta que me, este, le hablaba porque ando así pensando. Tengo una salida, ma, y voy a ver el show de la India y Uridia y este, pero no es para, para niños. Y, pues, ya ve que yo tengo los míos. Pues, ni hablar, hija, te lo perdiste. O sea, te mandan a la chingada, ¿eh? Dice uno, ¿a quién más? ¿A quién más acudo? Todavía tu vato. Háblale a mamá. Mamá, ella sí te echa la mano, es tironera, no como otra, ¿sí? Todavía, o sea, como que no quieren a la mamá de uno. Pedirle un favor a la suegra es, a veces, a veces, no en todos los casos, ¿verdad? Es como arriesgarte a que cuando la señora no traiga humor, te lo cante. La mía, ya, mira, no me dice nada cuando anda bien, pero ya nada más empieza a pistear y se le sale todo. El otro día, oye, estaba pisteando y el niño andaba, joder, joder, peleándose con la más chiquilla. Le digo, no, pero no entienden, cabrones. Mira, ya te desesperaste. No, hombre, ¿qué me dejas a mí? Que me toca cuidarlos mientras tú sabrás, Dios, a dónde te largues. Y yo, suegra, se lo pedí una vez para ir a ver una obra de teatro. Bueno, pues sí, tú allá, en cambio yo, criando a mis hijos y de pasada a los tuyos. Ya te jodí, joder, una sola vez que le pedí el chance, pero ya andaba peda. Así son las suegras. Agarran cualquier oportunidad y a lo mejor yo voy a ser también así, voy a ser suegra algún día. Y sí, también, pues como que, pues para no perder el encanto voy a estar chingando. Yo también, ¿verdad? No sé. Pero te digo, nosotras sí nos preocupamos por todo. El vato no se preocupó por nada, o sea, lo único que se preocupó fue por traerte y también venía encabronado ya, o sea, él ni compró el boleto. Lo compraste tú y todavía viene, mira, pinche trafical, ¿por qué? O sea, así, se encabronan por el tráfico. El tráfico se fue inventado para que te relajes, observes tu ciudad, dónde vives, pero empiezan, hombre, no se ve nada por allá para brincarme la chinga, o sea, viene así. Cabrón, no traes ni llantas buenas si quieres andar avanzando más. ¿Dónde? ¿Dónde? Entraron aquí al teatro de una vez compró algo para no andarme parando. O sea, él viene a comer, ¿eh? Los que llegaron, ¿en qué número, en qué asiento, qué? Es en medio, los compré en medio. ¿Por qué en medio? Ay, chinga. Ya te dije que en medio no me gusta. El pedo, ¿qué es para pasar? Ahí vas, con permiso, con permiso, con permiso. Vas pasando y todos te van goliando la cola. Fíjate lo que le mortifica. Y no nomás al que se siente en medio. A todos los vatos ningún chile les embona. Esa es la verdad.